Hay dos elementos muy importantes de este grupo y es la forma en que conjugan la pintura y la música. Es la segunda vez que nos acompañan desde el municipio de Barchar, estuvieron en enero del 2009 y vuelven otra vez en julio del 2010. Y cada presentación expone sus obras de pintura y además presentan el concierto. Vamos a dividir el concierto en dos salidas de los artistas y vamos a romper un poquitico el protocolo. ¿Por qué? Porque tienen una amplia formación académica no solamente en las artes plásticas y en la música, sino además son profesionales de la arquitectura, de la química, de la ingeniería, que han conjugado sus, digamos, otras profesiones, porque la música y la pintura son profesiones igual de importantes, pero han logrado equilibrar sus profesiones con el oficio y el quehacer de la música y de la pintura. Estamos aquí en Barchara inaugurando este expo concierto. Somos los colores del sonido, un grupo que nos une una afinidad tanto como es la pintura y la música. Pues complacido de estar acá, mi nombre es Omar Arisa, yo en el grupo interpreto lo que es el arpa y la guitarra requinto. Pues es una experiencia muy bonita porque nos unimos en este arte que es afín, como es la música y la pintura. Bueno, mi nombre es Néstor Cáceres y gracias a la invitación de Alfonso a este evento, queremos mostrar en esta ciudad de Barchara nuestro trabajo con música y con pintura. Esperamos que esta exposición sea visitada por ustedes y les agradecemos que nos dejen sus comentarios acerca de estas obras que hemos dejado aquí en esta Casa de la Cultura de Barichara. Buenas noches, soy Manuel Enrique González. Estoy muy contento de haber podido participar en la difusión cultural. Cada vez la segunda oportunidad que venimos y hemos podido mostrar algunos de nuestros cuadros y algunas de nuestras interpretaciones musicales. Siempre hemos querido unir esos dos matices del arte en un concierto y exposición. Y bueno, aquí estamos participando de toda la población de Barichara. Estamos muy contentos y ojalá tengamos éxito con esos cuadros y les guste a la población. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Ortiz. Muy contento de participar en este evento. Nos encontramos muy agradecidos también por el crecimiento, por la participación de las personas y queremos compartir nuestra manera de ver el arte, de sentir la música, de ver la pintura y de comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos a través de estas maneras artísticas. Muchas gracias. 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 Gracias.